La elaboración y ejecución de los planes operativos de todas las jurisdicciones militares, incluyendo los específicos para la región Ixil, para ser ejecutados por la Zona Militar Mariscal Gregorio Solares de Huehuetenango, por la Fuerza de Tarea Gumarcaj, que posteriormente se convirtió en la Zona Militar Nº 20 de Santa Cruz del Quiché, y la Base Militar de Tropas Paracaidistas General Felipe Cruz del Puerto San José Escuintela. La organización de los planes operativos y la dotación de recursos necesarios para la ejecución de las operaciones militares que facilitaron a miembros del Ejército de Guatemala, de las patrullas de autodefensa civil, comisionados militares, el despliegue de acciones militares en contra del grupo étnico Maya Ixil, asentado en los municipios de Santa María, Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal del Departamento del Quiché. La organización para el manejo de desplazados, refugiados y amnistiados en campamentos donde la población era concentrada con el fin de reeducarla, modificando su cultura e incorporándolos a la lucha contra subversiva, criminalizando a todo aquel que no siguiera las pautas de la doctrina implementada por los miembros del Ejército a cargo de dichos campamentos. En la región Ixil se establecieron tres campamentos con sede en Santa María, Nebaj, San Gaspar Chajul y en San Juan Cotzal, que concentraron principalmente miembros del grupo étnico Maya Ixil. La organización de las patrullas de autodefensa civil, estableciendo su subordinación al Ejército de Guatemala, así como su participación en operaciones contra subversivas, obligando a los patrulleros a actuar incluso en contra de miembros de su mismo grupo étnico, lo cual contribuyó al rompimiento del tejido social de las comunidades, modificando su estructura social y, consecuentemente, la cultura del grupo étnico Maya Ixil. ¡Gracias!